Vamos al tema, o uno de los temas principales, información de última hora que acaba de confirmar el gobierno de la provincia de Mendoza, se detecta la cepa de Manaus en la provincia. Un estudio, investigación que han llevado adelante varios profesionales para determinar esta información que acaba de dar a conocer el Ministerio de Salud. Fue nuestro anticipo, la cepa, la variante Manaus ya está en la provincia. El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informa que como resultado de la vigilancia epidemiológica que se realiza en la provincia para la detección de variantes del virus SARS-CoV-2, el Malbran ha informado a través del sistema CISA la existencia de dos muestras positivas para la variante Manaus P1 en muestras remitidas por la red de laboratorios de la provincia a este instituto. Desde la cartera sanitaria se recuerda que dicha variante tiene una tasa mayor de contagio, por lo tanto es fundamental mantener la distancia social de dos metros, higienizando en forma permanente y frecuente las manos. Hay que tener una ventilación cruzada de todos los ambientes y el correcto uso del tapabocas. Reiteramos, información urgente en la provincia de Mendoza, el Ministerio de Salud a través del gobierno acaba de confirmar que se ha detectado la variante Manaus P1 en esta provincia. Fueron detectados dos casos, hasta el momento es la primera información que han dado a conocer hace minutos desde el Ministerio de Salud de Ana María Nadal.